Son biches nunca confiar, se llama Nicola que te va a setear y a entregar, del oso te lo voy a ponchar. Cuando te acaso sepa quién va a entrar, la renta la paga si no nos va a entrar. La renta la paga si no nos va a entrar. La renta la paga si no nos va a entrar. La renta la paga si no nos va a entrar. La renta la paga si no nos va a entrar. La renta la paga si no nos va a entrar. La renta la paga si no nos va a entrar. La renta la paga si no nos va a entrar. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos mejor! Ja...